hola 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 qué tal mis amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches la hora donde quiera que te encuentres en este momento bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales por aquí le voy a mostrar cómo descargar e instalar lo que microsoft story en tu ordenador windows 10 sea windows 10 o sea windows 8 a veces estos equipos no traen lo que la tienda oficial descargada la cual requiere descargarla ya para descargar cualquier tipo de programa o aplicación que ustedes quieran es importante que la tengan en su ordenador así que miente este les invito a que se queden al final de este vídeo para que sepan cada paso que hay que hacer como ven está la página oficial donde van a descargar lo que microsoft story como ven esté totalmente fácil y rápido este archivo no contiene anuncios pesa 77.71 megabytes así que totalmente rápido mi gente ya luego que lo tengan descargado van y lo ejecutan como administrador para empezar con la instalación ya en breve les diré cómo hacerlo como ven yo lo tengo descargado además tengo que dirigirme a la carpeta voy a lo que a cortar esta carpeta y moverla para el escritorio para hacerla un poco más fácil para que así sea un poco más fácil la muevo para acá la pego y le doy un clic derecho automáticamente y le doy ejecutar como administrador ya para extraer aquí perdón le distraer aquí ya luego que me salga este archivo lo que esta carpeta pues automáticamente dentro de esa carpeta y como ven aquí la primera carpeta que ven arriba van a seleccionar esta carpeta y van a seleccionar la primera opción de arriba le van a dar un clic derecho y le van a dar ejecutar como administrador esperan un momento como ven aquí me salió lo que el símbolo del sistema de ser mede no tienen que hacer nada simplemente tienen que dejarlo así tal y como está y que ya misma del trabajo instale a lo que microsoft story en su ordenador se la deja en un momento así tal y como está y que ella misma haga el trabajo esperan un momento les invito a que le den like que se suscriban a este canal para que lleguemos a más personas y podamos crecer juntos no olviden activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cada vídeo que yo suba a este canal el símbolo del sistema se encarga de descargarlo automáticamente en tu ordenador ya para este tenerlo descargado totalmente ya oficial y ya poder descargar cualquier aplicación y programa que ustedes quieran descargarlo estábamos casi ya finalizando ya con la instalación de microsoft story en su ordenador windows 10 ustedes pueden hacerlo también en windows 8 mayormente esto pasa con los windows 10 y los windows 8 en este nos pasan estos tipos de casos ya que windows 8 trae su propia tienda este realmente vamos a minimizar a esto actualizar y como mi gente vamos a verificar si ustedes quieren esto lo pueden eliminar lo pueden eliminar si quieren no es necesario ya después que la pc lo tenga archivado ya no es necesario que lo tengan ahí así que lo pueden eliminar como ven y aquí me apareció la tienda de microsoft como ven en pantalla ahí acabamos de entrar lo que a la tienda de microsoft ya está totalmente instalada totalmente y lista para utilizarla así que mi gente estoy totalmente fácil y sencillo como ven ya tenemos lo que microsoft en su windows 10 así que mi gente si le ha gustado este vídeo denme su súper live no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que yo suba un vídeo a este canal así que mi gente dicho esto espero que le haya gustado este contenido nos vemos hasta la próxima mis amigos que no olviden esto es todo ahora si yo suba un vídeo y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita de no